¿Qué hay de nuevo, mis compás? Estoy una vez más aquí con el Leicon platicando de cualquier cosa. Oh, en este despropósito, dice mi carnal. En este hermoso despropósito llamado Pláticas de Taberna. Estoy muy bien, queridísimo amigo BxK. Me gustó muchísimo el formato del video anterior, güey. Empezamos hablando de una cosa y nos fuimos por otra. Yo creo que ahora van a ser así los videos. Ningún tema en particular. Como en aquella canción, ¿te acuerdas que hice hace años? Un paréntesis, gente. Un paréntesis del paréntesis que hice hace meses. Miren, nada más. Envíos a todo el país. A toda la república. Sí, excepto en ese lugar que ustedes saben cuál es y no voy a decir. Que envíos a todo el país, excepto ese lugar que no voy a decir, pero ustedes saben cuál es. Ok. De acuerdo. Entonces, pues, vamos a seguir con la plática que teníamos y de ahí vamos a partir para ver qué más surge. Exactamente. Fernando, tú te quedaste con ganas de platicarnos algo que escuchaste en la radio, creo. ¿Qué puta será? Pues, pues, que das de cuenta que todos los países, güey, o sea, al final todo es una pinche herencia, ¿no? O sea, por ejemplo, Halloween en realidad no es estadounidense. O sea, por mucho que nosotros, digamos, es que nos sentimos ofendidos, porque aquí, ¿por qué se pide calaverita, no? Bueno, porque se, sí, pues, porque se dice dulce o truco, no sé, mamá, sí, ¿por qué te vistes de un personaje de una película, no? No sé, eso va como en contra de los estándares que nos gustaría como, o con los que nos sentimos más identificados, ¿no? La ofrenda, no sé, güey, este, la calabaza, sí, ¿no? Bueno, pero todo esto, por ejemplo, el Halloween no viene precisamente de Estados Unidos, sino de origen celta, güey. Ajá, exactamente, exactamente. O sea, es un pedo de allá, es un pedo nórdico, y esos güeyes se lo atribuían a la llegada del verano, ¿no? En estas fechas, pero no tenía como nada que ver con, sino fue hasta después que adoptaron los ingleses esta palabra, como Halloween, este, y que ya le daban como, como otro sentido, ¿no? Pero en realidad el origen es celta, y así, pues, podemos ver que incluso los estadounidenses, pues, no es como una, una tradición meramente suya, sino una mezcolanza de tradiciones, y aquí pasa lo mismo, o sea, en los, los, los mexicas que hacían, este, pues, ponían, por ejemplo, el, el cuerpo del, de una víctima haciendo una ofrenda para un dios, ¿me entiendes? Y ponían el cuerpo, cuando llegan los españoles y ven que, que, pues, eso está culero, deciden empezar a hacer panecitos, ¿no? Ajá, y entonces, ah, ¿por qué no mejor ponen panes, no? Porque, pues, ellos piensan así como, guau, está muy cabrón, está muy loco. Exactamente, que curiosamente, y lo que acabas de mencionar, el pan de muerto, fue una mezcla en base a, también, a la fiesta que ellos tienen de todos los santos. Es muy curioso esto, exactamente. Es muy curioso esto, porque en muchas religiones, a finales de octubre, a inicios de noviembre, ¿quién sabe qué pasará realmente? Se dice que se abre un portal a, a, a la otra dimensión donde reposan nuestras almas, pero no solo es en la mexica, bueno, mexica, es en, en muchas religiones, también en la africana, en la santería, pues, se, se le atribuye, pues, a, a, a que también es el festejo de un santo que, que representa la muerte. Repito, en la religión católica tienen al día de todos los santos, en los celtas tenían justamente esa, esta fecha, que realmente, para los paganos, ¿todemos cómo se llamaba? El, shama, sa, ma, ma, mai, ma, ma, aim, lo voy a poner abajo. Shamhai. Shamhai. Así es. Es la fiesta pagana, de las cuales, pues, hoy en día, pues, tenemos, este, aquí en México, particularmente, el Día de Muertos. Y es una adaptación entre mexicas, entre los celticas, entre los, de Inglaterra, que son estadounidenses, bla, 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 tiene brujas o sea no son estadounidenses, son ingleses pero si salen exactamente, bueno que viene pues obviamente de Inglaterra porque pues vuelvo a lo mismo vikingos invadiendo Inglaterra se hace una mezcla entre toda nuestra cosmología que ya habíamos platicado y se me hace muy curioso wey este pedo de que a fuerzas en casi todas concuerda finales de octubre principios de noviembre, tú que crees de esa madre wey es que mira pasa lo mismo pasa lo mismo o pasaba lo mismo se me hace que es de lo mismo ves como la misma herencia que traemos de eso, de que empieza un nuevo periodo porque incluso en esa época de verano también se le atribuía el año nuevo antes de que se le atribuyera a enero por ejemplo que en realidad enero significa dos caras, alguna cosa así entonces antes de que se le atribuyera ese mes se le atribuía a la cosecha o sea una vez que empezaba a haber cosechas entonces empezaba un nuevo año o una vez que terminaba la cosecha empezaba un nuevo año una cosa así ves y entonces por ejemplo en Mesopotamia o así desde ¿no? desde antes de Cristo ya se le atribuía un año nuevo a precisamente a estas a estas cosas naturales ¿me entiendes? aquí termina un periodo ¿no? y empieza otro y más o menos concuerda con este tipo de fechas ahora se me hace que a partir de ahí ah bueno espérate estaba escuchando que precisamente el día de muertos o una cosa esto de ir a los panteones empezó por una pandemia güey la mames el hecho de ir a los panteones fue por una pandemia empezó a morir un chingo de gente no tengo ahorita el dato se los voy a buscar y después les digo pero empezaron a ir a los panteones y caminaban un chingo un chingo un chingo y pues iban a ver a los muertos que habían fallecido precisamente a manos o a a causa de la enfermedad por la pandemia ¿no? a causa de la enfermedad y entonces este iban y ya iban con su pero aquí en México fue en base a la a esa pandemia entonces quizás fue por la viruela probablemente y entonces caminaban largos largos kilómetros hasta llegar y entonces como era un un viaje de dos de dos días o un día completo llevaban comida una vez que llegaban ahí comían en el en el cementerio comían ahí al lado de sus muertos y entonces ya posterior posterior posteriormente se regresaban pero como era muy cansado el viaje tenían que llegar y comían ahí ves todos y así por ejemplo surge entonces son como cosas de herencias ves o sea hay otras culturas que van heredando las fechas que van heredando este tipo de cosas o sea por ejemplo es lo que te digo con año nuevo no fue hasta que un pinche fraile o un un religioso pues dijo que que se tenía que celebrar en enero también les voy a buscar bien el dato este si me lo sabía pero pues no me lo aprendí muy bien pero una cosa así y fue él el que dijo que en enero tenía que hacérsela de hecho pues en lo que Fernando busca esta información y concordarnos y justificarla o sea justifique su respuesta este su respuesta no sabes este tú la pues en la mitología griega la ¿cómo se llama? el mito de Demeter no a ver bueno el mito de Demeter platicanoslo básicamente es en base justamente a las estaciones del año se comenta de que Demeter pues era la diosa de la agricultura en en aquella época griega al igual que lo es Thor en pues en la mitología vikinga pues Demeter era la responsable de que se diera bien o no la cosecha aquí lo que pasa es de que tiene una hija hermosa que fue ascendida a diosa después de pues justamente su belleza como la yo creo que esos griegos tenían una obsesión con la belleza yo creo que serían instagramers hoy en día bueno el punto el punto es de que Demeter tiene a su hija Persephone igual y ustedes la conocen porque ha salido en algunos videojuegos de God of War y bueno básicamente Hades se la roba y se la lleva al inframundo al ser Demeter pues esta persona responsable de la agricultura hace un convenio con este cabrón de Hades y le dice de que pues al menos la mitad del año le permita estar con ella y la otra mitad pues que pase pues el tiempo en el inframundo con él lo cual nos da la primavera y verano que es cuando Demeter está con Persephone su hija y están feliz Demeter por eso nos provee de un clima cálido de buenos tiempos y de buena cosecha la partida de Persephone hacia el Hades con el rey del inframundo es cuando empieza el otoño y el invierno es cuando está ahí encerrada entonces pues es muy bonita esa interpretación que le daban los griegos justificando las estaciones del año solo que pues vuelvo a lo mismo se me hace muy muy curioso quizás sea algo muy humano ver de que la naturaleza muere en el invierno bueno empieza a morir desde otoño y pues el clima y todo ello pues nos dan la madre en invierno en muchas circunstancias de la vida y yo creo que por eso decimos de que el otoño y el invierno se relacionan demasiado con la muerte yo creo que debe venir por ahí también de que pues solamente caigan en estas mismas fechas como tú dices pues igual si es una costumbre muy humana que fuimos heredando curioso cuanto menos curioso cuanto menos la neta la neta si de compas curioso ya tienes tu información para justificar tu respuesta ya bueno solo la mitad o sea respecto a respecto a lo del año nuevo aunque no es año nuevo pero o sea algo por ahí este pues que Juno precisamente significa o es el dios de las dos caras entonces representa la cara nueva contra la cara vieja y por eso es Juno Enero Enero Juno ajá y ya esa es una y la otra el año nuevo comenzó a festejarse este el 1 de enero gracias a el Papa Gregorio III ay joder ah no mames a la verga el Papa Gregorio III quien en en 1582 fue el que el que determinó que se hiciera en enero y no en los meses de agosto de pues de las cosechas ajá es muy curioso eso que hablas eso que dices sobre las dos caras porque también pues el Ewa si no mal recuerdo en la en la en la religión Orisha este también tiene dos caras y también tiene otro nombre que no recuerdo si es bueno el nombre primordial es el Ewa pero no recuerdo si es Oshun Oshun el segundo nombre uno representa un niño y el otro representa un anciano entonces él básicamente pues relaciona la vida y pues la 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 sangre la juventud exactamente pero ambos son muy sabios bueno básicamente es la misma persona que tú interpretándolo pues pues está cañón ¿no? de que uno sea un amargado y el otro tenga una alegría descomunal es como decir de que pues Dios y y el diablo pues son la misma persona solo que pues son bipolares y cuando quiere pues es bueno y cuando no quiere es malo ¿no? ok cuando quieres bueno y cuando quieres es malo es muy cagado eso a mí me preocupa quedar mal con las deidades por eso trato de no hacer tantas faltas y cuando hago alguna falta lo justifico te digo que eso depende ¿no? mucho porque pues también puede ser que cometas faltas y que no y que no te juzgue un dios pues porque los dioses son iguales o sea eso depende no a veces las estupideces que yo hago es este que cometo algún error y digo ah no pero que haría tal deidad ¿qué dirías sobre esto? no está tan mal por ejemplo ves que Anubis pues el chacal egipcio pues tiene la balanza de de la verdad y la justicia y pues determina tus actos en vida en base a lo que has hecho ¿no? y ahí depende de tu castigo yo creo que pues ahí la llevo ¿no? o sea si soy un desgraciado un hijo pero creo que ahí la llevo güey ¿tú cómo te sentirías en aquella balanza güey? bien supongo es que eso también es ego güey es decir ah sí no le he cagado tanto ¿sabes? porque luego caigo en la realidad y si he hecho cosas pues que no están tan chidas no sé si ego güey o sea yo no lo calificaría así es que te digo que en realidad yo soy medio medio vale verga ¿no? ¿cómo se dice güey? pues que no creo en esas mamadas ¿ves? entonces si no siento que no estoy tan mal en el estándar en el estándar humano de en estos tiempos ¿me entiendes? pues igual no he matado no he robado no he matado a pues a a nadie ni a un perrito le he pegado este no sé güey siento que no estoy tan mal ¿ves? o sea si he hecho cosas malas pero pero es que está cabrón güey depende de que con qué vara te midas ¿no? es decir así es pues no sé me mide 15 ¿no? un decir y pues allá en China 7 centímetros dices pues soy mejor que ellos pues es lo mismo que pasa en algunas religiones depende de que pues sí claro que era un poco lo que te decía ¿no? en Grecia la mitología griega pues pertenece a la aristocracia güey o sea ¿a quién le convenía? ¿para quién era la mitología? pues para los aristócratas es decir que a ti te ponían en un puesto ¿no? como rey pues porque provenías de Zeus güey o porque provenías de Ares o no sé pero pues también es que ellos hacen un desmadre ¿no? bueno hoy en día también se hace un desmadre aquí y entonces por eso güey y hoy en día la religión pues más bien es para la gente pobre güey ¿no? hoy en día la religión es para no robes no sé buena persona este pues ya lo platicamos hace tiempo ¿no? ya lo hemos platicado en alguna otra charla pues tiene que ver con la claro entonces tiene que ver tus tus acciones por ejemplo pues tienen que ver sobre todo con con la época güey ¿no? a lo mejor en otra época hubiera estado bien matar a alguien güey no sé ajá pues ves las cruzadas y todo ese pedo güey la casa de brogas y etc 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 incluso por ejemplo ¿cómo educan a los a los militares güey? ¿no? es como ah vas a defender tu patria y si no no vas a morir por tu patria y vas a tener que matar niños por tu patria y vas a tener que defender lo que ¿no? es tu familia es tu tierra es tu familia es tu tierra es donde tú naciste este es el país más chingón tú eres el más chingón y te tienes que llevar entre las patas a quien sea es más mira si nosotros somos los culpables eso no importa ¿no? si Estados Unidos o no sé güey o sea por poner el ejemplo que hay que hay de hace muchísimo tiempo si Estados Unidos es el culpable eso no importa si nosotros queremos su petróleo y lo estamos matando por eso es por nuestro bien es por mi gente le estoy quitando el pan para dárselo a mi familia güey claro ¿no? o sea esa es la misma idea de Hitler ¿no? ajá o sea en realidad es nosotros tenemos la razón y vas a matar a quien se a quien se te ponga enfrente sea niño mujer lo que sea es que depende mucho de nuestros líderes güey tenemos la razón porque nosotros somos como la raza superior y entonces ahí es donde está es que también depende de nuestros líderes la neta güey porque nosotros somos como borreguitos somos como monitos que imitan todo lo que ve y si está cabrón ese pedo güey o sea somos muy moldeables no por nada ahora yo hago rap no no porque por ahora este estoy haciendo podcast o pseudo podcast no es porque haya sido una persona muy original güey o sea no güey pues lo bien en un pinche video por ahí pues se me antojó no hacer las mismas pendejadas pues es lo mismo que pasa con nuestros dirigentes güey alguien alguien sí aunque sí sí aunque no aunque no 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 precisamente es decir o sea un dirigente un dirigente no mueve toda la masa sino todo lo contrario la masa mueve al dirigente toda la sociedad toda la sociedad determina un dirigente ¿ves? ok ok nunca lo he visto de esa manera nunca lo he visto entonces sí claro o sea los personajes los héroes no surgen así nada más de que yo surjo y ya yo voy a cambiar las cosas sino todo lo contrario sino empiezan a cambiar las cosas y entonces solamente así surge pero es como nosotros al votar cada seis años pensamos que va a llegar nuestro héroe presidente y nos va a sacar de la pobreza y todo eso ¿no? eso a lo que tú te refieres en efecto pues en general a cualquier dirigente pues o a cualquier cosa a esos los ponemos nosotros les damos el poder no es que ellos lleguen para cambiar para cambiar las cosas es que también ¿sabes cuál es el problema? por ejemplo Hitler tenía un verbo muy cabrón el buen Adolfo entonces pues pero no se trata de él no bueno no estoy hablando justamente de él estoy hablando de un ejemplo de cómo es que somos moldeables ante un buen discurso que nos vendan pero te digo que no es él no es el personaje es decir te hacen odiar al personaje eso sí o te hacen alabar a un personaje por eso pero es que lo que él lo que tengo claro por ejemplo pero no eso a ver a ver corrígeme después de esta pendejada que voy a decir igual hizo una estupidez ok pero Hitler sabía manejar a las masas porque tenía un buen discurso de saber moldearlos o sea él tenía algo que que al decirlo tenía como un pico de oro por así decirlo y y decías este güey tiene razón es como cualquier otro mesías que te dice haz las cosas bien y sientes ese carácter esa personalidad y tú te incita a ser seguidor de esta persona pues bueno yo creo que pasa hoy en día yo no digamos que ahora sí viene la pendejada este hay un chingo de influencers hoy en día que tienen un un determinado estilo tema de conversación en sus videos y el resto de la masa sí les da el poder pero ellos no cambian en base a lo que le di a la masa ellos mismos hacen como un remolino donde van absorbiendo con su manera de expresión con sus características peculiares que tienen estos güeyes y se hacen de un séquito de un montón de seguidores eso es lo que yo siento que pasa con los dirigentes primero tienen que tener un carácter tienen que tener personalidad pues básicamente unos psicópatas ¿no güey? para que te enamores de ellos y ahora sí tú los sigas así es como yo lo veo ahora tú corrígeme por favor o sea yo creo que si es cierto hay personas que tienen ciertas habilidades o sea hay personas que se manejan mejor frente al público hay personas que además son buenas orando ¿no? en la oratoria hay personas que son eso es innegable hay personas que tienen ciertos talentos como ese como el de la oratoria y entonces impactan en la sociedad lo que dicen es impactante pero ese personaje no va a cambiar la historia o no es que mira no es que Hitler así como te lo presentan Hitler era un chavito que quería pintar y después como no pudo pintar este pues se llenó de coraje con la sociedad entonces un día se levantó así una mañana se levantó y dijo a la vez voy a matar a todos y voy a matar a los judíos Alemania ¿no? vamos a matar a los judíos y viva Alemania no no fue así no fue así abajo de él venía primero porque los judíos sí se adueñaban pues de las cosas ¿no? de los alemanes y entonces los judíos en realidad tenían poder era la clase dominante en cuanto o sea económicamente hablando los judíos sí tenían un poder y los alemanes ya venían cagados de eso ellos ya estaban cagados de eso si no hubiera existido un Hitler hubiera existido cualquier otro pero eso lo determina pues el mismo contexto social el contexto es que estos güeyes están cagados de los pinches judíos y los querían sacar a la chingada pero no fue Hitler el que les dio esa idea sino que esa idea la gente ya la traía ¿me entiendes? sí a lo que vas es por ejemplo Hitler no hizo la masacre él solo claro exactamente o sea no es como que pues ese cabrón haya podido un solo hombre pues hacer todo el desmadre que hizo no o sea obviamente las personas de abajo son las que le dieron ese estatus de Hitler del tercer rey rey no rey rey o sea está cabrón te entiendo perfectamente pero yo siento de que justamente necesitaban a un guía a un cabrón que dijera ¿sabes qué? hasta aquí órale vámonos a a cambiar este pedo ¿no? Fernando ¿estás ahí? pues sí o sea más o menos bueno así yo lo veo no sé sí sí igual ahí lo estoy simplificando más o menos hay que nos diga la gente en qué cree ella sí está cabrón ¿no? está cabrón es como las Kardashian ¿no güey? esas cabronas hicieron su imperio de la nada güey en base a Paris Hilton y ahora ¿quién se acuerda de Paris Hilton? güey es una estupidez es que eso es entretenimiento barato y eso tampoco corresponde a las Kardashian o sea pudieron haber sido las Kardashian o pudo haber sido cualquier otra es que justamente es eso güey a ver güey ¿me entiendes? a ver el contenido de internet güey nosotros somos la misma imagen de que somos unos peleles güey que están grabando desde sus lugares donde duermen o la verga y pues güey igual y alguien sí se entretiene ¿no? igual y no pero igual y si hay un público para esas pendejadas es a lo que voy güey a ver cabrón te voy a hacer una pregunta tú y yo escuchamos música muy extraña güey cosas que que igual y ni siquiera se escuchan en nuestro país porque es muy incómodo de escuchar o muy extraño es algo un gustito raro cabrón ¿cómo es posible de que nosotros a un extremo del otro mundo si nos guste esa música? igual y estas pendejadas las ve un pinche ruso y ven cómo estoy moviendo las manos y le llama la atención güey ¿sabes? y ya pues sí ya pero eso o sea eso es hablar como en una escala mínima así como nosotros hay miles de millones ¿me entiendes? pero vuelvo a lo mismo tienes que tener o sea personalidad o algo güey las Kardashian se supieron manejar en esas mamadas güey ahí está el puto Kenny Wetz güey o sea qué pedo con ese cabrón se quería postular de presidente ¿sabes? o sea es como que 1% el hijo de su puta güey y hay personas que votaron por él o sea es la pinche ironía güey si me entiendes a lo que voy su familia nomás pero entiendes a lo que voy pues entonces está cabrón ese pedo está cabrón ese pedo está cabrón está cabrón yo creo que en unos años güey en fin este pedo se va a convertir en un pinche no sé güey yo siento que va a valer verga en algún punto de nuestra vida hay alguna frase de algún youtuber que vi en algún otro podcast que decía de que no todas las personas en internet deberían de tener voz y voto tener voz y voto y yo creo que tiene razón güey nosotros no deberíamos estar grabando esas mamadas es algo dañino es algo dañino probablemente no deberíamos estoy de acuerdo porque ves las mamadas que estaban haciendo los pedófilos de hacer como que sus gustos a los menores fuera como un estándar como heterosexualidad homosexualidad ¿me entiendes? ah sí güey no mames ese tipo de cosas hace mal o sea igual y te paso de que tú quieras ver un streamer que hace pendejadas no está afectando a nadie ese entretenimiento pero cuando esa barrera de que un montón de gente se junta por un mismo ideal estúpido como ese pues está está jodido es lo que pasa lo que nos lleva a las guerras lo que nos lleva a ser pendejadas como ser humano ¿tú qué opinas de esa mierda güey? de que pues está mal güey está mal o sea no es así pues no es y no es que moralmente esté mal es que físicamente eso está mal o sea moralmente mira a mí vale madre tú puedes tener el sexo con quien quieras pero físicamente eso está mal es un niño pues no tiene desarrollado sus no es lo mismo de que nosotros en la adolescencia sus órganos sus órganos reproductivos todavía no están desarrollados es una estupidez que defiendas algo así o sea eso es una estupidez hoy y siempre hoy y siempre será una perversidad sexual esa madre güey al chile sí güey mira por ejemplo no es lo mismo no es lo mismo que nosotros con la edad de 13 años pues hayamos querido experimentar relaciones con una persona de nuestra edad con nuestra misma mentalidad y con la misma pues fisionomía para tener relaciones o experimentar alguna cercanía en base a eso así es no o sea no es lo mismo cabrón de 40 años quiera darse a una niña de 9 hijo de tu puta madre eso está mal güey te crees el pito cabrón ¿no? ¿qué? lastimas a la gente hijo de tu puta madre sí o sea gente pues pues no sé cuál era la base de esta plática como que estuvo bonito de que hayamos hablado de muchos temas ustedes saquen sus propias conclusiones así es es que esa era la temática cabrón sin tema muchos temas pero no nos queremos extender más ¿cuánto llevamos carnal? llevamos 30 minutos ¿no? y entonces la gente se puede cansar 30 minutos de escuchar pura mamada de escuchar cosas sin sentido igual en la otra ya tenemos un tema como anteriormente pero me está gustando este formato güey decimos cualquier burrada vamos viendo vamos viendo ¿no? vamos viendo lo que vayamos aprendiendo ahí en la semanita pues ya se los venimos a platicar si quieren algún tema pues no lo pueden pedir ¿no? así como ah pues quiero que me platiques de páginas de las texturas y formas que tienen los colores los colores los sabores el sabor ok bueno cuídense gente nos vemos hasta aquí ven por acá y la icon y la icon shhh fuuu y la icon y la icon